Así que hay llamados a los maestros que todavía están a tiempo, que si quieren cooperar con la causa, pues ahí en sus salones de clase, sea el nivel que estén dando, pueden crear tarjetas apoyando a los pacientes de cáncer. Y luego entonces nos dejan llegar para entonces enviarle a nosotros a los pacientes de cáncer en los diferentes hospitales oncológicos aquí en Puerto Rico.